Sí, estaba mirando la nueva cara de la Plaza Italia, le van a poner un montón de árbol, alrededor de 230 árboles También le van a mejorar el área de los peatones para que puedan circular mejor Y además le van a sacar un carril o algo así, van a dejar dos carriles para los buses y uno para auto de un lado Yo personalmente creo que va a ser un KO eso, no sé, no conozco ese lugar Pero por las imágenes que veo se mueven muchísimos autos y creo que en un futuro va a traer un KO importante O espero que sepan cómo resolver ese problema que desde acá lo veo un poco evidente que va a ser un KO Pero bueno, va a ser una plaza muy interesante, va a tener una nueva cara porque le van a poner muchos árboles Va a tener una zona verde más linda Al parecer la rotonda era un problema parecido, no sé Como no conozco, la verdad estoy opinando sin saber, pero me parece que la rotonda hacía un montón de tiempo que la querían sacar por X motivo La realidad no sé, así que si sabés por qué querían sacar la rotonda me lo podés hacer saber en los comentarios Pero bueno, la propuesta está buena, me gusta, me gusta Lo que no me gusta es la cantidad de plata que se le va a invertir, son 13.000 millones Es una cifra bastante importante y además van a demorar alrededor de 300 días en hacer las obras Y el objetivo de este proyecto es darle continuidad al Parque Bustamán y Balbaceda y Forestal Así que nada gente, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón Desplegamos ahora la realidad aumentada aquí en el estudio de Chilevisión Noticias Para hablar de un proyecto que literalmente le va a cambiar la cara al centro de Santiago La remodelación del sector de Plaza Italia Tenemos aquí la cordillera hacia este lado, allá está el centro de Santiago Aquí el sur donde se despliega el Parque Bustamante Este proyecto ha estado en discusión durante años, ha habido muchísimos debates Pero al fin ya hay presupuesto para hacerlo Va a cobrar en total 13.000 millones de pesos Se calcula que la nueva Plaza Italia y la nueva Plaza Baquedano Estén listas durante el primer semestre del año 2025 Las obras de hecho van a partir muy pronto ¿Por qué demoran tantos arreglos? Lo que estoy viendo es que tiene mucho material en el piso Eso en verano debe de calentar impresionante Junio de este año Y como ustedes ya ven, el hito más importante de esta remodelación Es que se elimina esta tradicional rotonda que iba en torno a la Plaza Baquedano Va a quedar solamente el sector que ustedes ven allí Para el tránsito de vehículos se reduce a la mitad Por lo tanto el espacio que está destinado a vehículos particulares Y ese espacio se gana para las áreas verdes Y espacios de sombra se van a plantar de hecho 230 nuevos árboles en este sector Pero esa zona supongo que es una plaza muy importante Esa zona debe ser muy transcurrida No será un problema para el tránsito en el futuro Mejorar mucho la conexión peatonal Que hoy es bastante difícil por el Parque Bustamante Que ustedes ven allí en este sector El Parque Balmaceda Que es donde yo estoy aquí parado Y el Parque Forestal Más hacia el centro de Santiago Un cambio muy importante Por lo tanto en un sector neurálgico de la capital ¿Qué opinan quienes viven, estudian y trabajan aquí? Y también la gente que pasa habitualmente por este sector Lo vamos a revisar en la siguiente nota de Daniela Herrera Bueno, me gusta, me gusta saber las opiniones Retrocedamos en el tiempo Es el año 2004 Sí, dos décadas han pasado Desde que se grabaran estas imágenes de Plaza Italia ¿Nota algunas diferencias? Muchos árboles ¿Qué dirá las micro sabillas? ¿Algunas flores que ya no están? ¿O una estatua? Ah, claro, si eso tiene todo material ahora Que tampoco Retrocedamos varios años más ¿De quién es la estatua esa? ¿A quién pertenece la estatua? ¿Alguien me puede decir? Una estatua Que tampoco Retrocedamos varios años más ¿Y a dónde la llevaron? Así se veía la plaza en los años 80 Así en los 60 Y así en los 30 Distintas postales, mismo sector Está buena esa del 30 Transformaciones que ha tenido el punto neurálgico de celebraciones y manifestaciones en Santiago Que este año tendrá uno de sus cambios más relevantes Uh, sí, amigo Ya no queda nada En junio próximo comenzarán las obras del nudo vaquedano enmarcadas en el proyecto Nueva Alameda 300 días deberá demorar la construcción Que le dará una imagen completamente distinta a este sector Claro, sí Sí, necesita más verde Más verde Así que esa parte de la rotonda la van a sacar Y va a ser zona verde Bueno, por lo menos sombra Ah, ahí está, mirá Mucha área verde Se nota en seguida la diferencia en comparación a cómo está actualmente Lo veo y me encanta ¿Te gusta? Sí Ah, pero parece que ya no va a funcionar aquí la... Eso, la rotonda La imagen de la hora y el después que instalamos justo a la salida del metro vaquedano No deja indiferentes a quienes pasan habitualmente por este sector Y es que la nueva Plaza Italia tendrá 8.000 metros cuadrados más de áreas verdes Y un 53% menos de superficie vial Acá se ve bien Se ve mucho verde Muchos parques verdes y eso es lo que se necesita en estos lugares Me parece que está como más actualizado y ambientado Siento que hay más vegetación Lo que yo haría, este monumento no se le va a nada Haría un arco, no, un arco Lo pones arriba y te queda todo directo para allá, todo directo para acá Se hace tiempo que se está pidiendo terminar con una especie de rotonda ¿Ven que esa rotonda era un problema y un caos? El proceso de licitación ya comenzó y se espera que el proyecto sea adjudicado en el mes de mayo Esto constará de cuatro etapas La primera comenzará aquí, en las calles Merced e Irene Morales La primera etapa tiene que ver con la intervención de Vicuña Maquina, un pedacito Y de, por la calle Merced Que también se tienen que hacer unos ajustes en las calles En los virajes, en los mejoramientos de las veredas Para ir habilitando, de alguna manera, este crecimiento de parques Porque en el fondo, el clásico viraje que nosotros hacíamos acá Ahora se va a tener que hacer desde aquí Entonces hay que hacer unos ajustes en los radios de giro La fase 2, que tendría una duración de 120 días Intervendrá la avenida Providencia para alinearla con la Alameda Acá habrá uno de los mayores cambios La calzada que va hacia el oriente tendrá dos pistas de buses y dos de vehículos particulares Y la calzada que va hacia el poniente tendrá las mismas dos pistas de locomoción colectiva Pero solo una de transporte particular Este es un proyecto que busca incentivar el uso del transporte público para el acceso al centro de la ciudad Porque así ocurre en todas las grandes metrópolis del mundo Uno empieza a llegar más en transporte público que en transporte privado Y solo las personas que realmente lo necesitan Personas con movilidad reducida, personas que vienen a hospitales Son las personas que finalmente hacen uso del transporte privado Aquí hay mucho transporte privado, ¿no? Muchos vehículos, mirá la cantidad de vehículos que se mueven por este lugar Y solo las personas... No sé si ustedes pueden ver Ahí, mirá la cantidad Donde dejen un carril de vehículos Eso va a ser un atajamiento de autos Porque va a haber problemas con los colectivos muy rápido Llegar más en transporte público que en transporte privado Y solo las personas que realmente lo necesitan Personas con movilidad reducida, personas que vienen a hospitales Son las personas que finalmente hacen uso del transporte privado Bueno, la idea está buena Margarita y llevan más de 20 años trabajando en la esquina de Providencia con Vicuña Maquena Hace ya un tiempo instalaron este toldo porque es imposible para ellos estar bajo el sol Muestramos el diseño de la nueva Plaza Italia Y así reaccionó Sí, a mí me gusta Yo creo que lo verde Los arbolitos, ¿cierto? Este mismo jardincito si va a ser así después Mucho mejor Para mí que me dejen bonito nomás Para mí que me dejen bonito Exactamente, que dejen áreas verdes Bueno, hasta arbolitos por aquí Ojalá que me hagan una... Me planten un árbol por aquí cerquí de mí Para que me dé sombrita Porque aquí parece que estamos en un desierto nosotros Y José solo espera más árboles También que mucha más gente pase por aquí Seguro que va a venir mucha más gente Seguro que va a venir mucha más gente Porque si queda bonito la gente va a ir a descansar aquí Exacto, a tomar aire A tomar aire A servirse aquí una bebida O un sanguchito por ahí con los árboles Ponga atención con lo que viene En la base 3 del proyecto Intervendrá algunas pistas y veredas de Vicuña Maquena Pero será la última fase La 4 La que cambie por completo La imagen de Plaza Italia Que conocíamos ¿Qué está? No, va a quedar buena La fase será la que genere los mayores cambios La rotonda ya no va más Y todo esto se convertirá en un parque Que una el forestal, el Balmaceda y el Bustamante La promesa aquí Es que todo esto se tiña de verde Sí, hace falta un poco más verde El tema de la rotonda Al final se elimina la rotonda Y se genera un espacio público De cerca de 10.000 metros cuadrados Donde aumenta 60% el espacio público Y se genera, yo diría por primera vez Una verdadera plaza Hasta ahora se llamaba la Plaza Italia Pero era una rotonda para autos Ahora queremos una plaza Que sea lugar de encuentro Para todos los santeguinos y santeguinas Carlos Siri, dueño de la fuente antigua O ex fuente alemana Mira de lejos El sector que acogió a su familia Hace más de 60 años Él llegó al negocio hace 18 Y lamenta que la clásica rotonda desaparezca Mira, yo nunca me imaginé Que le iban a sacar Porque hay cierto patrimonio urbanístico arquitectónico Que tiene que ver con las torres Turri Que tiene que ver con Cómo se fue diseñado Bustamante Y parte de eso tiene que ver Con la glorieta o la rotonda Que hay ahí Dice que el sector está más tranquilo Tras los complejos momentos Que vivieron él y otros locatarios En el estallido social Pero crees que hace rato Plaza Italia no es la misma Si este proyecto significa Que van a volver los servicios que habían Van a volver a transitar la gente Que transitaba por acá Claro que va a ser beneficioso para la zona La gente que circula por aquí No lo sienten muy amable No lo sienten en buen estado Sienten que de alguna manera Aquí se juntan varios conflictos de la ciudad Queremos que esto pase a tener Un rol de unidad, de integración Y de buen estándar Para todos los ciudadanos Es lo que esperan todos Y si usted se está preguntando ¿Qué monumento será el que se instale En el centro de la plaza? Es un tema que se zanjará Después de que culminen las obras Ahora solo quedará esperar Hasta el próximo año A ver si la promesa de estas imágenes Realmente se cumplió Quiero que me dejen acá en los comentarios Quién será la figura Que va a estar en ese lugar Comentame acá abajo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!